Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de selectividad del tema campo eléctrico. Dos partículas de 10 gramos se encuentran suspendidas por dos hilos de 30 centímetros desde un mismo punto. Si se les suministra a ambas partículas la misma carga, se separan, de modo que los hilos forman entre sí un ángulo de 60 grados. En el apartado A nos pide, dibuja un diagrama las fuerzas que actúan sobre la partícula y analiza la energía del sistema en esta situación. Bien, en el apartado A. Pues según noticias en el enunciado, tenemos dos partículas que cuelgan de un mismo punto. Y entre ellos, entre los hilos, se forma un ángulo de 60 grados. Y las fuerzas que actuarán sobre estas partículas serán la tensión del hilo, la fuerza electrostática, que es de repulsión, y la fuerza gravitatoria. Y en este, pues de la misma forma, tensión, fuerza electrostática y fuerza gravitatoria. Teniendo en todas las partículas una carga Q. Y como podemos ver, la tensión compensa a las otras dos fuerzas. Y finalmente, hay tanto energía potencial gravitatoria como energía potencial electrostática. En el apartado B, nos pide calcular el valor de la carga que se suministra a cada partícula. Apartado B. Bien, pues vamos a dibujar otra vez. Tenemos la partícula. Con la otra partícula, forma un ángulo de 60 grados. Y si hacemos el triángulo, tendremos aquí un ángulo de 30. Este ángulo va en el 90. Así que podemos deducir que como los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados, tiene que ser igual a 30 más 90 más el ángulo alfa. Así que deducimos que alfa tiene que ser igual a 60 grados. Bien, y aquí tenemos la tensión. Así que sabiendo alfa, vamos a descomponer la tensión en una componente en Y y en otra componente en X. Y como sabemos sobre la partícula, actúa la fuerza electrostática y en la fuerza gravitatoria. Como hemos dicho, la energía, bueno, la tensión compensa a estas dos fuerzas. Así que la componente en X de la tensión, que será T de X igual a T por el coseno de 60 va a compensar a la fuerza electrostática F de E. Y por otra parte, tenemos que T de I que es igual a T por el seno de 60 tendrá que ser igual a la fuerza gravitatoria. Y de estas dos ecuaciones si dividimos la segunda por la primera pues tendremos que F de E por la tangente de 60 tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria. Así que tenemos que la fuerza electrostática que es K multiplicado por la carga al cuadrado partido por L cuadrado multiplicado por la tangente de 60 tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria que es masa por gravedad. Y si despejamos de aquí la carga nos va a quedar que la carga es igual a la raíz de masa por G por L cuadrado partido por K por la tangente de 60. La masa es de 0,01 kilos por la gravedad que vamos a tomar 10 la longitud es de 0,3 elevado al cuadrado partido por K que es 9 por 10 elevado a 9 y por la tangente de 60. Así que la carga va a ser de 7,6 por 10 elevado a menos 7 C bien pues con esto acabaríamos el ejercicio ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute de 8 . .